Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar que vive, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un bocabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos con agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa De chinchorra, de chinchorra, de chinchorra Ojalá vamos pa' darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bombarde, un otro de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un show de coquito Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un bocabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos, vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un bocabulla Tú le coqueteas, tú eres un bocabulla Tú le coqueteas, tú eres un bocabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Estoy contento Cara al viento Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Hay algo en ti que me arrebata pata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estábamos aquí Báilame, yeah Y es con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay I'm in love with your body Every day discover something, baby Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante Y en todo momento Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Oh Y aguante lo que nadie aguantó Tú eres todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Un mojito, dos mojitos Mira que horitos bonitos Me quedo otro ratito Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo de Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te rola hoy Hey, you just want attention I know from the start You're just making sure Never keep it over you Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Abrázame Besándome Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Abrázame Besándome Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Y donde está mi gente Y donde está mi gente Y donde está mi gente A lo canario mamá Y donde está mi gente Y donde está mi gente ¡Suscríbete al canal! 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 Ven y prueba mi veras, de lo que yo soy capaz, que estoy tuyo en la cama, lo que digas. Esta noche vamos a ir, va, te olvida que es el podcast, toma como una estrella de paz. Hoy te es creativa, activa tu curiosidad, dale espacio a que brilla tu toda esa vanidad. Sonia suelta, primísima, lejísima, soltera, solicitativa, como budísima. Soledad, cuando tienes soledad, ella se quiere, te tiene que ver, en una primicia que no se quiera, y sabe lo que va a pasar, como un día se será. Soledad, cuando tienes la soledad, si te digas tu piedad, tú tienes que ver, en una primicia que no se quiera, y sabe lo que va a pasar, como un día se será. Ya, ya, soledad, baby, se trata en la noche, porque ando con par de besos, yo contigo los dos. Y las dos migas que dejen estar grabando, que no se han perdido el culero, y dejen estar tirando los dos, que hablamos rola, y de que hay, el niño parle muy allá, y el duelo va a mostrar, y la calla es la piba, y el cambio es cativo, y el trío perdida, ni debo hallar, ni de tribo. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da, entraba a la discoteca, sin tener la edad. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da, entraba a la discoteca, sin tenerla, y la doble santa, sin tenerla, y la doble santa. ¡Suscríbete al canal! 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 yo lo mando pa' la cola, que va a quedar contigo pa' no dejarme sola, voy a dejar de mujer y que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene, quiero trabajo tu merma no tiene, y dime quién lo detiene, si cuando seca la maquilla, todo esto es lo que tienes, si todo lo voy a tener, al que era el botón, te gusta la sobrina, tengo su chapón, un momento, llegó tu samson, el que a la baila le pone el sacero. Yo lo mando pa' la ila, yo lo mando pa' la ila, yo lo mando pa' la ila, que va a llegar al otro, hoy nos vamos a continuar, yo lo mando pa' la ila, yo lo mando chao, yo lo mando pa' la ila, que va a llegar al otro, y dime quién lo vote, de aquí, vamos a bailar, que va a llegar. ¡Suscríbete! 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 distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Y en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Dale duro, dale duro madre Yes Dale duro Con tu y y y sin ti al suri cuando le rozo el suri Le tiro sustancia más caliente que el churi Le llevo pro level y cuando me lo mueve Soparle rap a caso sin llevar una mueve Se explota con un peine y explotó como largo Me debe en la vista y sin cintura le embargo Me gusta la tuerca porque es una fresca Si zapa al baile veo que se come este barra Me tiene soñando despierto Volando sin errores Por cosas de la vida terminando revivirte en tu cuerpo Los demás Muñoz Música Luz Los demás Música El Un O todo el que la mira ya no se puede contener y yo, loco por verla porque me gustó y en mi mente ya se incrustó estoy tan loco por volverte a ver yo te quiero tener, oh 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 te tomo pa la gochadera, volvete dale duro, dale duro, madre jajaja, one take let's go dale duro yo pegué un trago, trago, trago y yo, loco por verla porque me gustó y en mi mente ya se incrustó estoy tan loco por volverte a ver yo te quiero tener, oh 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 dale duro, dale duro, madre yo te quiero tener, oh oh, ti hay yo te quiero tener, oh oh, ay yo te quiero tener, oh oh oh, ay No vaya presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No vaya presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias y tu cuerpo me llaman Ay no lo pensaré por tu ventana entraré Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti No vaya presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No vaya presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Que tú no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora en la radio están tocando tu canción Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor They're good to meіз They're good to me No, no vayas presumiéndolo, que te abrigas mami No, no vayas presumiéndolo mamita Yo quiero estar contigo, hacerlo lo he creído Que te abrigo Que te abrigo, yo quiero estar contigo y 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 Cuando estás conmigo, haz de bombón Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, oh, oh Y después salvaje Oh, oh, oh Oh, 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 oh Jere David Yo canto para ti Oh, oh, oh Ey Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Cuando quieras volver No creo que estaré ahí esperándote Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay, como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar ¿Por qué con esa forma de bailar? Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Pensa tu instinto animal Pensé que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar donde voy a tenerte Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar ¿Por qué con esa forma de bailar? Tantos roces que ya no puedo aguantar Déjate llevar Suelta tu instinto animal Piensé que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Kid David Los jugadores Te canté para ti Tompea Mía Ah中国 La sangre fría Oh no Kid David Triste en la noche si no estás, es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a veces quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa, yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata, porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver, lo sé, buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás a suplicar perdón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa, yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata, porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver, lo sé, buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer Que el baby, te canto para ti No, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador Que el baby Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envié Bailemos Yeah La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envié Bailemos Yeah La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina Está llena de vida Súbela dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no tan bien sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envié Bailemos Mmm La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envié Bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Mmm Yo te conocí en primavera Te miras a tú de primera Un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber donde estés Pero el amor es más fuerte Oh 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 Esperaré porque el amor es más fuerte igual Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se rezan cuando dos al mar se suman, a lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber donde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y hoy te conocí en primavera, te miraste tú de primera Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, la despedida para mí fue dura ¿A qué te llevo a la luna? Yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como loca tomando, oh no Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no ha aprobado esta relación Yo sigo insistiendo al pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un lobo tomando, oh no Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Oh, yo te juré que es eterno amor Y ahora otra te da calor Cuando en las noches tienes frío No sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Oh, no, no, no Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta No, 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 no Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, 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 no Mensajes de texto, cartas de amor Justificando lo que ha ido de mal y empeora y no sé qué hacer Tengo que entender que te he sido con él Que quizás él te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí, extrañando tus besos Yo daría lo que fuera Por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar No Nos va a matar Oh no No, no. No, no. No no. No te puedo Oh no, nos va a matar Yo sé que tú no sientes nada, tu silencio y tu mirada Entre la pared y la espada, le dices a la gente que yo te maltrataba Justificando que estás con otro y que tú me engañabas Pero a Dios nadie le engaña, mi vida no empaña Creía que eras buena y eres una piraya Quiero sacar este amor de adentro de mis entrañas Yo sigo de rodillas porque la fe mueve montañas Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Y siento que deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Oh no Que rabid Oh no Nos va a matar Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta no puedo negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco por pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer Yo te lo dejaba Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Te beso ahí Te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Y yo te beso y siempre voy por más Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta no puedes negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco por pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado, no tiene sentido Estoy con la esperanza de que tú me llames No puedo dormir y no logro enfocarme Que digas lo que quieras, siempre hablas de mí Lo único que quiero es llegar a ti Vuelta a esa botella y vamos por ahí La vida siempre estuvo y siempre va a ser Y yo te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta, no puedes negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate el pasado, no tiene sentido Estoy con la esperanza de que tú me llames No puedo dormir y no logro enfocarme Que digas lo que quieras, siempre hablas de mí Lo único que quiero es llegar a ti Vuelta a esa botella y vamos por ahí La vida siempre estuvo y siempre va a seguir Herdavid Te canto para ti Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Herdavid Oh Si yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte, que ya no aguanto ver el otro como dice que es el novio tuyo Me mata el orgullo y sin poder hablar Ah, 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 ah Y sin poder hablar Ah, 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 ah Estala y sepa el, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Esto no me lo sé bien Estala y sepa el, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lojecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lojecito tuyo Él es una porquería Que él te trata mal Mal, 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 mal Él ni te sabe hablar Mal, 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 mal Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podría entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Que hoy quiero ser de tu marido Estala y sepa el, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Esto no me lo sé bien Estala y sepa el, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lojecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lojecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe ver Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te usa Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Para el mundo Para el mundo Él es David Ya no quiero ser de tu amante Ahora ves Todo lo que yo te dije Que te iba a suceder Tú nunca me lo... A sangre fría Yo te amo No 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 Te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Gerda, baby Te canto para ti No A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebe, yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone Se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Y cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora él te pone a llorar Mientras yo te ponía a viajar Bien linda te hacía sofrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gati no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gati no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Y de la pista ya se apodera Y de la pista ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gati no va con cualquiera Ella se me altera Y de la pista ya se apodera Y de la pista ya se apodera Yo no sé por qué tú te haces la loca, pero cuando yo te miro te muerde la boca Me baila sin ropa, mientras se toca Yo busco una nena, que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide, le metemos en todas las poses, en todas las poses Yo busco una nena, que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide, le metemos en todas las poses, en todas las poses Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y yo amaneco al lado tuyo y no lo entiendo Es que no recuerdo todo lo que sucedió, sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos Creo que mezclé unos tragos y pastillitas de color Qué sentimiento, ese medicamento De esos que estén noqueando, uno contra el pavimento Pero no recuerdo qué fue lo que sucedió, sucedió Yo no sé por qué tú te haces la loca Pero cuando yo te miro te muerde la boca Me baila sin ropa, mientras se toca Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide, le metemos en todas las poses, en todas las poses Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las voces, en todas las voces Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y yo amanezco en los dos tuyos y no lo entiendo Es que no recuerdo todo lo que sucedió, sucedió Pero qué orazón, qué fue lo que pasó Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos Creo que mezcle uno trago y pastillita de color Qué sentimiento de ese medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Pero no recuerdo qué fue lo que sucedió, sucedió Gerda, yo canto para ti Es que ya está amaneciendo y está el sol saliendo, el sol saliendo Y yo amanezco al lado tuyo pero no lo entiendo Gerda No puedo detenerte, pero sí llévame contigo Menos que quisieran, se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Esto yo aprendí las abusuras Esto vamos a arrancarlo con altura Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca he visto una joya tan sola Y nadie se meta, ni amigos, ni familia Lo nuestro es por siempre como dice la Biblia Mi alma creyela, media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto Dame la mano, que estás más segura Que vacío para mí, mejoré y me perjura Como tierra y agua, la nube que cielo Beben los días, sobran los cajeros Mi felicidad, tú tienes la llave Mami, aquí es tuya y tú no lo sabes Gerda No puedo detenerte, pero sí llévame contigo Menos que quisieran, se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Héctor yo emprendí la sabrosura Esto vamos a arrancarlo con altura Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca he visto una joya tan sola Que no se baila el lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que ese tritallo te tengo No puedo detenerte, pero sí llego al momento Me parece la bonita, quiero explicar una cosita Dime por qué tu eres tan bonita Qué sweeter una mala, dice la spaz en tu masquita No me gusta, bebe, bebe, bebe You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Me hace sentir bien chillin' baby Tú me quieres, me he vengan a mecanse Solo te fijan, ya lloré Gerga Bet, te canto para ti Oh no Esto vamos a arrancarlo con altura Debo y yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Esto me aprendí, las arrozuras Esto vamos a arrancarlo con altura Debo y yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Nunca viste una joya tan pura Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ey, DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo, todo el mundo está abajo y sin miedo se burro y pégalo Ey, DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se burro y pégalo No mate la vibra, tú eres asesina Báilame, métele esa zona con este ritmo que domina No mate la vibra, tú eres asesina Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Hey DJ suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri y pégalo Hey DJ suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri y pégalo Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón, pa' que yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón, pa' que yo le voy a dar Báilame, 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 como si fuera la última vez Te conto para pegue, ese pasito que no sé Te cuento para pegue, ese pasito que no sé El DJ suénalo, aceléralo, sin miedo mami, muévelo Oh 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 oh, fue la vida, fue la vida Báilame, báilame, báilalo, pa' que yo me lo veo laępita Uh oh 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 oh, fue la vida baila me, de su 하면서 Gerdavid, me llama en serio que la pase a buscar, tan solo dime donde, si ya se suelta yo me voy a soltar, y como corresponde, tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar, mas me gusta cuando me besas, tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar, solo te quiero conmigo y ya. Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche, toda la noche, y yo me voy de fiesta, ya no quiero más reproche, más reproche. Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo, bailemos otra vez, yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer. Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo, bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer. Así que baila pa' mi, baila pa' mi, me encanta la manera como me bailas así, así que baila pa' mi, baila pa' mi, me encanta la manera como te mueves así. Tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar, más me gusta cuando me besas, tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar, solo te quiero conmigo y ya. Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche, toda la noche, y yo me voy de fiesta, ya no quiero más reproche, más reproche. Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo, bailemos otra vez, yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer. Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo, bailemos otra vez, que yo quiero con usted. Amanecer contigo, juntos al amanecer. Gernavi, te canto para ti. Eres mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza. Eres tu mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza. Dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar, más me gusta cuando me besas. Tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar, solo te quiero conmigo y ya. Es fanática de lo sensual, tiene una foto mía y ya la puede imaginar, lo que hace cuando está solita le voy a preguntar. Su voz cuando se agita es su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y pasa su mano por todo su cuerpo, y ama de madrugada, pidiendo eso. Vamos, no, que nadie nos está viendo, no me conoce y ya nos vamos conociendo. Sé que suena loco, no lo entiendo, pero te gusta eso. Tranquila, sé que aún no me conoce, yo te lo voy a hacer bien rey para que goces, porque sé que a ti te gustan todas las puse entre clases. Ella me pide que yo la rebate, pero me dice que no la delate, porque no quiere entrar en debates, y solo quiere hacerlo como antes. Ella me pide que yo la rebate, pero me dice que no la delate, porque no quiere entrar en debates, y solo quiere hacerlo como antes. No, no, dímelo, ¿cómo es que estás dura, dura a ti? Dímelo, oh no. Tú estás dura, dura, con la dura, dulzura, una escultura me mata su figura, estás muy dura, te fuiste del nivel, y tus encantos se enamoran y nos ponen muy fiel. Y ahora te llaman la cazadora, cuando miras a tu empresa devoras, porque tú eres abusadora, y con el tiempo mucho más mejora. Siempre se ve sola, una predadora, y pasa las horas y dice... Ella me pide que yo la rebate, pero me dice que no la delate, porque no quiere entrar en debates, y solo quiere hacerlo como antes. Ella me pide que yo la rebate, pero me dice que no la delate, porque no quiere entrar en debates, y solo quiere hacerlo como antes. Andes, no, no, dímelo Cómo es que estás dura, dura a ti, dímelo Tú estás dura, dura, con la dura dulzura Una escultura me mata su figura Estás muy dura, te fuiste de nivel Y tus encantos se enamoran y nos ponen muy fiel Y ahora te llaman la cazadora Cuando miras a tu brasa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora Siempre se ve sola Una predadora Y pasan las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes, no, no David Te canto para ti Oh, no, no Ella anda sola Y siempre te dejo la Porque ella anda sola Pasándola sola ahora Oh no no oh 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 Ey Gerda Vic Nena tu me partis el corazón Oh, 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 pero todo lo de noche me gustó Oh, 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 ayer me besaste y no podías parar Bien duro hasta amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Pero borraste el cassette Nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Vamos pa' mi mismo camino Y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido Busco una señal del destino Porque siempre quiero contigo Y cuando me he quedado dormido Recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes como tú sabes actuar Y por más que lo disfraces yo te los interpretar Tantas horas cuando estamos solas Quiero tenerte ahora Si te demoras y te demoras Nos vamos ahora Pero después me ignoras Tú después me ignoras Nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Vamos pa' mi mismo camino Y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido Busco una señal del destino Porque siempre quiero contigo Y cuando me he quedado dormido Recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes como tú sabes actuar Y por más que lo disfraces yo te los interpretar Tantas horas cuando estamos solas Quiero tenerte ahora Si te demoras Nos vamos ahora Pero después me ignoras Gerra, ve Te canto para ti Tantas son las horas Pero después me ignoras Gerra, ve Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Te sigo en ti mi amor Ella me seduce Se apagan las luces Nos vamos mirando Y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorraladas Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo Ven, vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres Nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgas ese componente Que ya no puedo ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero Y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorraladas Cosas al oído me decía Porque si tú no la entiendes Buscara otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide eso Yo lo anexo Yo lo anexo Yo lo anexo Yo lo anexo Nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero Siempre primero Mami yo voy a hacerte lo que yo quiero Yo solo voy a darte duro y sin miedo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero Siempre primero Me asoma la ventana Oh mami Me dan ganas de comerte hasta lo que no se come Tú eres mía Tú eres mía se supone Te acuestas a mi lado sin saber por qué Es demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vuelta persiguiéndote Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción Porque como ella no hay nadie Siempre mejor Siempre mejor Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción Porque como ella no hay nadie Siempre mejor Oh no no Gerda, ve Te cuento para ti Oh no no Soy un adicto, mami Oh no Verdad Tú me dejaste caer Uh oh Llámale poca mujer Uh oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volver Te haré Oh 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 La que yo tengo ahora me es fiel Eh 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 Porque me buscas y me llamas Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena Llora, llora Y dime tú Y dime tú ¿Quién se ríe ahora? Y eh eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer Uh oh Llámale poca mujer Uh oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Uh oh La que yo tengo ahora me es fiel Eh eh Porque me busca y me llama Ahora me quiere tu clama A ella nunca te va a parecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza Y si no tienes pereza luego te enamora Nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido No tiene sentido te refieres Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Quiero David Te canto para ti Oh no Oh, oh, oh Eh, oh, no, no Eh, oh, oh No, no Y yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh No, no Jero David Jero David Jero David Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Eh, ah, solo como quieras Eh, ya voy plantando mi bandera Eh, ah, ah, solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y ya voy armando el plan Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito No, yeah Deja que te diga cosas al oído Uh, oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Si te pido un beso, ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, oh Y después salvaje Oh, oh Oh, no Jere David Yo canto para ti Oh, no Ey Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Perdóname Perdóname Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Deseo en ti mi amor Ella me seduce, se apaga las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos a casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se pone rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgaste ese componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando toda la ropa transpirada Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos a casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo Yo lo anexo Pide exo Yo lo anexo Pide exo Yo lo anexo Pide exo Te canto para ti Yo te quiero eso Te quiero en mi cuarto Un rato Que me tiene preso Estamos juntos y nos matamos Yo lo anexo Yo lo anexo Pide exo Pide exo Yo lo anexo Pide exo Pide exo Pide exo Pide exo Ella me entregó su cuerpo, en una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto, como un barco de vela No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yo quiero ser aquel el que a tu lado está, alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás, y mi amor gritará a toda la gente Cuando tú ya lo sientas tan bien, y quieras callar yo te voy a ser fiel Guardaré este sentimiento por dentro, amor secreto yo te prometo Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita, que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita, ella bien lo sabe, que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita, que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita, ella bien lo sabe, que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás He demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Te canto para ti Oye mujer, sabes que tú Oye mujer, sabes que tú Que quiero tener Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya mejora Pero le mostraba otra cosa cuando se entrega Que no importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no, tú sabes, no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo Yo busco un mar O quizás quieres esa la vida O te quiero más Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que se le vence el contrato Que en contra te aplazo Que conmigo tienes pa' rato Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero le he mostrado otra cosa cuando se entrega Ya no importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no, tú sabes, no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida Hoy te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y amale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me es fiel Eh, eh, eh Porque me buscas mis llamas Ahora me quieren tu cama A ella nunca te va a aparecer Eh, eh, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Eh, eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer frujer el corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer Uh, oh Llámale poca mujer Uh, oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volver ya más Ahora me quieres contada A ella nunca te va a parecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú que se ríe ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer su piel y corazón La aşkera del viviente Lo que pasó, pasó Y me dijon 수도OPMile Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Keisel David Te canto para ti Oh, no Oh, 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 oh No, no, no No, no, oh Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh No, no Gerda Bid No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami Y no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no es testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami No es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Que verdad vino Te encanta para ti Oh, oh, oh no Oh, 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 oh Ella sabe como enamorarme Oh, 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 oh Tiene magia para impresionarme Y tan solo para provocarme Oh, 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 oh Ella sabe enamorarme Oh, 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 oh Como encontrarme si eres perdición Yo creía ese libro y tu eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasar tu apoyeo se olvida Ni siquiera dura vida Mi bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira Ah, otra mentira Más que me hice Ah, esta historia fuera fruto Pa' que yo la deslice En verdad no me avise Tú seguirás siendo un mueble Dañado aunque alguien te tapice Pero si yo escondí en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un día te tocaba Te quedabas Te quedabas Desde que te maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste entonces Dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Te quedabas Te quedabas Te quedabas Te quedabas Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura vida Mi bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Ah, otra mentira Ah, otra mentira Oh, ho, ho, ho. Todavía se abastro los pijoles Que le davon 真的 la hereda Te amame nunca Que hoy estoy ocupado Tú no eres mala Tú eres maldición Tú no eres mala tú eres maldición Cómo encontrarme ciera perdición Ciera perdición Yo quería ser libre Y tú eras la afición Yeah Dios quiero ser libre Javier que yo времени la prisión Pero que te fuera Fue mi bendición Oh, 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 oh Au, oh, oh Y si te vas tranquila, siento su vida, pasa que hoy eso se olvida, ni siquiera dura tu vida, en ti son se me cuida. Sigo siendo, sigo siendo el de noche, el que en tu cama luce, cerebro, tu me lo aplaudes, el bloque, break me up, 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 break me up. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. No te necesitaba, es de tu peor versión. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estar con una igualidad que tú. Que por hombre no compito Estar tirando que al menos yo te he tenido bonito Verte con una nueva me dolió Pero yo estoy fiesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por aquella no eres temenido Y lo que tu novia me tiró Eso no da ni radio, tú me anillo Te fuiste diciendo que me has superado Te conseguiste nueva novia Lo que ella no sacó Tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, te fue Te busqué muy caladito Yo estoy buscando melón Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Estar tirando que al menos yo te he tenido bonito Shakira, Shakira Te casaste ya una cosa triple M Más buena, más dura, más leve Vuelvo contigo, neve Tú era la mala suerte Porque ahora la bendición no me venía Quieres volver a tu oponía Dándole la cara a la botonía Buscando por fuera la pulmía Diciendo que era monotonía Que fue Que fue Pues que muy caladito Pues que voy pa' no me lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que no tiene buena mano Y a menos yo te tenía bonito Mi amor Mi amor Es que yo leo mucho Y yo leo no bebo bebé Te coge más Pero te coge La va a quedar Para variar por ti no pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aperro que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que no apúrate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte Por favor Ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si ahora estás aquí Estaré mejor Sin ti Lo más difícil Fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra el recuerdo Madre De tu voz Yeah Y a lo mejor Me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte De olvidarte De olvidarte Por favor No sé si no me voy a enamorar No sé si no me voy a enamorar No sé si no me voy a enamorar De olvidarte De olvidarte Por favor Ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte De olvidarte No sé si no me voy a enamorar No sé si no me voy a enamorar No sé si no me voy a enamorar Apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mosca bulla Y me gustas lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos con agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorro paramos pa' darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bombarde y un otro de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un show de coquita Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el marcarime Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el marcarime Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el marcarime Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento Estoy contento Cara al viento Estoy contento Cara al viento Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Hay algo en ti que me arrebata Bata Baby Tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Báilame Iré Iré con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Oh, 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 oh I'm in love with your body Every day discover something better Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante y en todo momento Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Y aguante lo que nadie aguantó, tú eres todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme, que estás confundida El idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme Un mojito, dos mojitos, mira que horitos bonitos Me quedo otro ratito Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te dio amor El que te doy hoy Hey, you just want attention I know from the start You're just making sure I'll never keep you over Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Abrázame, besándome Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Abrázame, besándome Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¡A lo canario, mamá! Oh, oh ¿Y dónde está mi gente? Yeah, 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 yeah Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Como tú me sientes cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Tú no pares por la tasa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? No te come en el oído No vaya a ingresar Y aunque no sea consciente Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero llena Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va modo Romeo Ella quiere beber y no Ya no confía en nadie, no Hoy se debe ir pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembo A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de botón y hasta abajo de tu román Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchando a este boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora estás soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se cache No repite una canción Ella quiere que yo la roce Como te gusta que te lo goce Baby Ya tú pasaste la página Sígueme todo Ya que tú me sigues en la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de batón y ya está bajo de uno más Daqui, daqui ya quiere lumbiar Escuchando te boté Pa' que el otro estaba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando a X DJ Balvin y Niki Yami ¿Qué fue? Ahora estás soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está por cuentos Ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está por cuentos Ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de batón y ya está bajo de uno más Daqui, daqui ya quiere lumbiar Escuchando te boté Pa' que el otro estaba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando a X DJ Balvin y Niki Yami ¿Qué fue? Ahora estás soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee Luna Ella ya no piensa en él Él lo convirtió En alguien que ya no es No le basta dar amor Y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ni nada de eso Ya quiere beber Otra noche que Llamó pa' verme Tiene push y haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da En tu beso y le sete Allá abajo no me da Es como Andale En el mar La vela Agua ciega Eres una fantasma Y no dejas que te vea En la soledad En la soledad Se contiga sin piedad Te viene y te va Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Por lo mío Si será En la soledad En la soledad Se contiga sin piedad Te viene y te va Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Por lo mío Si será Esta sociedad Después concierto Queremos adentro De tu apartamento Tú eres de ti Lo moco por tu acento Y el sabor Frédita lo siento Yo no soy de Terry Peek Siempre escribo Los tweets Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Quiero un mensaje De su mente Y me dice que Quiero caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Cushy Haze También Pero son a los que entender No hay también la dura Y eso ya no va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar Envían pero saben Que no nos van a llegar A mí me digan Lo que ellos quieran A la ley Estamos bebiendo poña Y quemando moña Envíete entre 100 Y que ya no se moña Y a tu otra verdad No tú la pareces moña Y a tu no se amartida Como yo te ponía Todavía eres mía Eso era cual Es suerte y fantasía Y yo sin pensarlo Baby yo lo hacía Yo te doy lo que decía La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola lo hacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te aproveches En una semana la vi Como ocho veces Tú ni quieres que te escriba Cuando me voy a necesitar A mí me se quinta La vez que no dejo Con nueve Mi soledad Cuando se la aceleras De que sigas Si te vas Porque mi elegir te vas De que estas amigas En una serie Y saber a qué va a pasar Con lo mío Si te vas Ay, ay, ay Estaba sin servicio Para vos darte Digo tú que yo Se lo levaste Se nota que le gusta Lo que ha darte Oye si tú te pides Que le cantes Ya llénele para la sudada Esta tu baila Esta es mi curada Que no tenía muerte Pero cuando le das Se transforma Si suelta comienza A perder la paciencia Que estás Que me besa salvaje No pone resistencia Y lo haces Sin prudencia Lo que tampoco Que le quites En una serie Me pides Que le quites Con la autoridad Que esta noche No pasa con lo mío Si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te va Un poquito más De lo que das La brillo Te voy a tragar Cuando te va a terminar Y estoy oyendo más Ven y prueba Mi veras Pero que yo soy capaz Y estoy güero en la cama Y tú te voy a tragar Y tú te vas Y tú te voy a tragar Y te voy a tragar Y te voy a tragar Y tú me pides Y te voy a tragar Y tú y te voy a tragar La soledad, la soledad Si te digas tu piedad Tú tienes de bar Ella y las amigas Son una sociedad Y saben qué va a pasar Con lo mío sin ser Ya, ya, ya Sucede hoy Mi persona te la noto Porque ando con pa' de besos Yo conmigo los esplos Y las amigas Que de mí le está grabando Que no se ha pedido culer Y de mí está tirando votos Que hablamos rullay Y de qué hay Tengo pa' de muñal Y el duelo va a vuestrar Y la calla es la piba También cativo Y el tiro perdida Y el guayal Le escribo Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar No llegar No es llegar Eres una fruta Es más no dejar De ti llegar Ya, ya, ya 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 Déjame sentirte En mi habitación Nena, te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Que ya Lo que sé es que eso a ti te va y te viene, ya basta de jugar o dame tu amor, no debes dudar de lo que hay entre los dos. Hay una fiesta en mi casa, no cae la noche y tú no me abrazas, te llevo a la luna sin la NASA. Haremos travesura y veremos lo que pasa, vente aquí conmigo porque si no me la bajas. Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene, hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene. Y yo te entretengo y tú también me lo entretienes, como yo me niego esa boquita que tú tienes. Y yo la conocí cuando era una niña y ahora que creció me pega como piña. Y a todos los hombres le regalan rosas, aprendí amaldades y unas cuantas cosas. Déjame sentirte en mi habitación, nena te prometo vas a pasarla mejor. Déjame sentirte en mi habitación, nena te prometo vas a pasarla mejor. Déjame sentirte que ya no hay razón, como yo te beso nadie te lo hace mi amor. En un hilo tú me tienes, pero lo que sé es que eso a ti te va y te viene. Ya basta de jugar o dame tu amor, no debes dudar de lo que hay entre los dos. Hay una fiesta en mi casa, no cae la noche y tú no me abrazas, te llevo a la luna sin la NASA. Haremos travesura y veremos lo que pasa, vente aquí conmigo porque si no me la bajas. Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene, hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene. Y yo te entretengo y tú también me lo entretienes, como yo me niego esa boquita que tú tienes. Y yo la conocí cuando era una niña y ahora que creció me pega como piña. Y a todos los hombres le regalan rosas, aprendí a maldades y unas cuantas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Te canto para ti, oh no, déjame sentirte, oh no, oh oh oh, en mi habitación, oh no, déjame sentirte, en mi habitación, no es nada en lo que tú vas a pasar la mejor. Oh 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 oh, oh oh oh, yeah baby, oh oh oh, tú sabes que no quiero perderte, tú sabes que este amor es tan fuerte, era envidiable lo de los dos. Y es que esta noche volveré a tocarte Cuando en la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido que vuelvas conmigo Porque estoy perdido en este vacío Aquí estoy y me ves suplicando un perdón Si en verdad te fallé, nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio, sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú, por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido en este vacío Aquí estoy y me ves suplicando un perdón Si en verdad te fallé, nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio, sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si hay que cantar para ti 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 Que manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien ¡Esta culanito! ¿Quién me tiene luz para mí? ¡Bailando que está rico! Hoy nos vamos a dormir ¡Esta culanito! ¿Quién me tiene luz para mí? ¡Bailando que está rico! ¡Bailando que está rico! ¡Bailando que está rico! Nos gastamos los chavos que tengo a la tarjeta ¡Bailando que está rico! ¡Bailando que está rico! Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte y que todo nos ven Solo para ti porque yo tengo lo que trae de ti ¡Bailando que está rico! ¡Bailando que está rico! Hoy nos vamos a dormir El popularito Que no entiende el cantante Bailando a petalito Tengo una canción Seguir cadera Te pongo una lupeta Seguir cadera Te pongo una boleta Seguir cadera Que yo te me muevo De la secuela La cintura baila chacha De la secuela Que quiera a tu novio Lo mandamos pa' la cola Pero me da contigo Pa' no dejarme sola Deja de mujer Que tengo por ti sola Yo te pongo solo Que él lo tiene Llego para abajo Que un bebé no me llena Y dime quién lo detiene Si cuando saca la manilla Todavía casi lo sienes Seguir cadera Llego chunga El cadera nubitón Le gusta la sobrina Le gusta por un momento Llegó tu samson El que a la baila Le pone el sazón Ay, chula, no entiende No entiende el cantante De la noche estarito Hoy no vamos a rotir En este culanito Hoy no entiende el cantante Bailando secadito Que no boten Que no boten De aquí Vamos a bailar Capetadito No mix El que come calla o repite Con el imposible que me quite Como le fallaron Esta posta pa'l desquite Ella te controla acceso Pero me dio el peep Estuvo conmigo Todo el weekend Piensa Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si superan las cosas Que hacemos Pues no, no hay testigo Piensa Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si superan las cosas Que hacemos Pues no, no hay testigo Mientras Se mantén escondidos Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no devoramos Y cada cuerpo en su camino Si estará el vino La copa te vino Más nadie te elvino Dije Llega al lugar Que por primera vez Nos vimos Que si fue su punto débil Verso que yo era divino En la cama somos uno En la calle nos dividimos Ojalá Se lo simplifica Lo que no te sé Tú sabes que yo estoy pa' ti Tú no hay fuerza Venga a nadie Le tanto las cosas Que suceden Ella va por encima Ella nunca retrocede Déjalo, que digan lo que quieran Yo tranquilo Me la como en silencio Contigo Ninguno puede inventar Estoy el tanto Para que se ponga mención Piensa Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si superan las cosas Que hacemos Pues no, no hay testigo Mientras Se mantén escondidos Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no devoramos Y cada cuerpo en tu camino Tiene los ojos Y se se despila con lace Siempre que la veo al ladito Conmigo amanece Y sabe bien que está convible Y que a mí me apetece Y esta es la quisita A los hombres Al lío meterse Con sus ojos Se se despila con lace Siempre que la veo al ladito Conmigo amanece Y sabe bien que está convible Y que a mí me apetece Y esta es la quisita A los hombres Al lío meterse Piensa Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si superan las cosas Que hacemos Cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no devoramos Y cada cuerpo en tu camino Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar Un con un gay Fuera La DJ Algo es y calar Algo es y calar Te pido a tomar Porque puede ser que con el culo Me te tomen Mi espero y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roja Pero no puedes con mi Boom, 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 boom Si se lleguen que me roba Que no puede ser Mi boom, 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 boom Por encima se me nota Que me sobra el pichete Yo también tengo una gifeta Yo también tengo una gifeta La tengo por la casa En tu pichuari Yo fuera del lugar Y te vamos a romper Salgo es y calar Te pido a tomar Porque puede ser que con el culo Me te tope Me suelo y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roja Pero no puedes con mi Boom, boom, boom Si se lleguen que me rompa Que no puedes con mi Boom, 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 boom Roja Pero no puedes con mi Boom, boom, boom Boom, boom, boom Y si se lleguen que me rompa Que no puedes con mi Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, boom, boom Yo pedí un trago De lo de 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 Dale duro Yo pedí un trago De lo de 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 Oh, 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 oh Que está ahí Que nena más linda Se ve tan distinta Todo el que la mira Ya no se puede contener Y yo Loco por verla Porque me gustó Y en mi mente Ya se incrustó Estoy tan loco Por volverte a ver Yo te quiero tener Oh, 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 oh Dale duro Dale duro Madre Yeah Dale duro Con tu y jean Sin que el suri Cuando le rozo el suri Le tiro sustancia Más caliente Que el churi Ella es otro level Y cuando me lo mueve Soparle rapacado Sin llevar una mueve Se explotó En un peine Ella explotó Como un largo Me debe la pista Y su cintura Al embargo Le gusta la suezca Porque es una fresca Si está palpa Yo veo que se come Este párrafo Me tiene soñando Despierta Volando cine O fuerte Por cosas de la vida Terminando Religas de tu cuerpo Mena Seguro que nega Pues te la primera En la cama Siempre te exagera Si te quieres ir Pues dejamos Cuando quieras Mena Seguro que nega Pues te la primera En la cama Siempre te exagera Yo he preguntado Y ella la ok Que es una más linda Se ve tan distinta Todo el que la mira Ya no se puede contener Y yo Loco por verla Porque me gustó Y en mi mente Ya se incrustó Estoy tan loco Por volverte a ver Yo te quiero tener Uh oh Te tomo Para gozar Vuelve Dale duro Dale duro Mami Mami One take Dale duro Dale duro Vuelve Yo perdí un trago 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 Y yo Loco por verla Porque me gustó Y en mi mente Ya se incrustó Estoy tan loco Por volverte a ver Yo te quiero tener Uh oh Dale duro Dale duro Mami Mami Tengo un trago Mi Civil Y yo Loco por verla Seguro Tantas veces tú y yo, la lluvia cae tan fuerte Yo te recuerdo y me pongo demente No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias y tu cuerpo me llaman Y no lo pensaré, por tu ventana entraré Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, soñando que lo nuestro puedes mehr Lloro por ti, soñando que lo nuestro puedesitative ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!